Hola a todos, bienvenidos a Inspira, soy Jorge Castro, feliz de compartir con ustedes un nuevo mensaje sobre mente maestra. ¿Sabes que tú tienes la mente de Cristo? Esto es impresionante. Muchas veces yo he leído un montón de textos bíblicos y jamás me había detenido a pensar, wow, pero es que yo no tengo cualquier cabeza, no tengo cualquier cerebro, yo tengo la mente de Cristo. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está sucediendo? Si yo no tengo cualquier mente aquí, tengo la mejor y la más exclusivamente que alguien pudiera pensar que tiene. No tengo nada que envidiar a nadie, tengo lo mejor que puedo tener y es la mente de Cristo. Y eso es lo que quisiera detenerme en este día, a que tú puedas un poco reflexionar en eso, pensar en eso. Por eso, la semana pasada les hablé de que la primera batalla que normalmente estamos librando está aquí en nuestra cabeza, en nuestra mente. Esa es la batalla más fuerte que vivimos, porque por más que tú quieras que alguien te salve y te saque de ahí, muchas veces no decimos todas las cosas que pensamos y que estamos viviendo. Son batallas que libramos solos, aquí en la mente. Pero Cristo está aquí para ayudarte. Por eso dijimos que era muy importante que identificaras esas fortalezas y que las llevaras a la obediencia a Cristo. Tu mente es tan maestra, y es de lo que quiero hablarte este día, que necesitas entrenarla. Entrar a entrenar tu mente, entrenando tu mente. Tu mente te da la opción de que la entrenes. Es como nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo cuando experimenta ejercicio, cuando experimenta una buena alimentación, cuando experimenta cosas saludables, nuestro cuerpo se energiza, lo agradece. Incluso tu estado anímico cambia tu rostro, tu mirada, tus actitudes, tu cuerpo, tu postura. Anuncia que algo bueno está sucediendo contigo. Eso mismo sucede con nuestra mente. Nuestra mente necesita ser entrenada. Pero en ocasiones nosotros le damos a nuestro cuerpo cosas que no son saludables. Y nos damos, entre comillas, ciertos gusticos. Y, ¿por qué no? Una que otra dona y un poquito más de carbohidratos y de dulce. Pero tú sabes que tu cuerpo siente ese golpe. Siente esa diferencia. Cuando tú te estás alimentando bien, pues tu cuerpo está agradecido y se nota absolutamente. Esos pensamientos que a veces vienen a tu mente intoxican lo que está sucediendo en tus emociones, lo que está sucediendo en tu estado anímico, en tu actitud y en tu comportamiento. Incluso cuando te relacionas con las demás personas, mucho de lo que está sucediendo en tus relaciones interpersonales es producto de lo que está sucediendo en tu cabeza, en tu mente. Por eso quiero leerte Filipenses 4.8 En la nueva traducción viviente dice lo siguiente, Filipenses 4.8 Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, dice Pablo. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Lo que está sucediendo aquí en este texto es la expresión de Pablo para contigo y para conmigo de un entrenamiento al que nosotros debemos incursionar. Entrenar la mente para concentrarse en lo que es verdadero. Alguien puede decir una mentira de ti y tú creértela, pero es una mentira. ¿Por qué te la crees? Es un engaño, pero causamos una fortaleza cuando nos creemos esas mentiras. Pablo dice, a aquellas mentiras ponles una verdad. Soy un hijo de Dios. Soy una obra maestra de Dios. Soy una obra de arte de Dios. Estoy perfectamente construido. Estoy perfectamente hecho. Soy saludable, soy bendecido, soy favorecido. Tengo todas las capacidades y el potencial que necesito para salir adelante en esta vida. No te creas mentiras. Dice Pablo, trae a tu mente o concéntrate en tu mente en todo lo que es honorable, lo que es justo, puro, bello, admirable. Esos son los pensamientos con los que tienes que entrenar tu cerebro. A medida en que tú ejerces más y más entrenamiento de esta índole, tu mente se acostumbra a lo que es bueno, a lo que es saludable, a lo que es verdadero. Piensa en cosas excelentes y dignas de alabanza, dice Pablo. Cada vez que tú piensas más y más en ser una persona excelente, en ser una persona puntual, en ser una persona alegre, en ser una persona feliz, en ser una persona abierta, dispuesta. Cada vez que tú traes todas estas cosas buenas a tu mente y lo haces, entonces estás entrenando tu mente para lo mejor de tu vida. Pero se trata de entrenamiento. Es como si fueras a comer. Piensa en qué es lo que le vas a meter aquí a tu mente. Es como si fueras a comer, entonces piensa en qué es lo que vas a comer. ¿De verdad me voy a comer toda esta grasa? ¿De verdad me voy a comer esto? ¿Le voy a causar esto a mi cuerpo? ¿Lo voy a hacer convulsionar? Es lo mismo con tu mente. Tu mente es un lugar de entrenamiento. Dale cosas positivas a tu mente. Piensa lo mejor de ti. Piensa lo mejor de los demás. No traigas tantas preocupaciones a tu mente innecesarias. Innecesarias. Ni siquiera Dios quiere que estés concentrado en esas cosas que te causan a ti tanto malestar, incluso hasta te enferman. Yo me pregunto a veces, ¿por qué nos tomamos tanto tiempo para disculparnos con alguien cuando sabemos que ha sucedido algo que es incorrecto, que es indebido? Simplemente discúlpate y ya. No lo prolongues. Entrena tu mente para pedir perdón. Entrena tu mente para disculparse. Entrena tu mente para aceptar el error, para aceptar la falla. Y no creas que por eso te haces menos, no creas que por eso te muestras débil, no creas que por eso vas a perder. Entrena tu mente siempre a ser verdadero, a ser honesto, a ser correcto, a ser justo, a ser las cosas como se tienen que hacer. Que se acostumbre tu mente, porque en la medida en que se acostumbra ella, se acostumbra tu cuerpo, tus actitudes, tus emociones, tus sentimientos, a actuar de esa manera. Pero a veces nosotros tomamos decisiones que son totalmente irracionables, son incoherentes, son incorrectas. Y después estamos atormentándonos mentalmente por haber hecho aquello que nunca debimos haber hecho. Ten presente lo siguiente. Cuando tú creas un pensamiento, creas un camino. Ese pensamiento te conduce hacia algún lugar. Por ejemplo, cuando yo salgo y camino por el prado, si voy muchas veces por la misma ruta y paso por encima caminando por el prado, termino haciendo un sendero. Y el prado abre como un camino al punto que se seca y siempre voy a pasar por ahí, no sé, cien veces, ya se crea ahí un camino. Así sucede aquí con nuestras neuronas, con nuestro cerebro, con nuestra mente. Cuando tú traes una y otra vez ese pensamiento negativo, esa mentira, ese engaño, cuando tú crees que no y que no y que no y que no puedes, has hecho un sendero, has hecho un canal, has hecho un camino negativo. Pero si tú dejas de transitarlo, otra vez el prado, el pasto va a crecer y se va a poner verde y se va a poner hermoso y se va a poner bonito. Necesitas dejar de estar transitando por esos pensamientos que te causan preocupación, estrés, ansiedad, miedo, incertidumbre. No le hagas a tu cerebro, a tu mente maestra, un camino más por donde quizás se angustie, se llene de estrés y de mayor preocupación. Al contrario, suelta ya ese camino, deja ese sendero, porque no te va a traer ni salud mental, ni salud emocional, ni salud física. Por eso, entrena tu mente, como dice Pablo, todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, lo que es bueno, lo que es correcto, todo lo que trae excelencia, que es digno de admirar. En eso, pensad. Son los pensamientos que necesitas tú. Quiero cerrar este día invitándote a lo siguiente. Tu cerebro tiene la capacidad de evolucionar, tu cerebro tiene la capacidad de ensancharse y de tener más contenido del que hasta aquí tú le has brindado. Saca toda esa basura, saca todo aquello que te está haciendo muchísimo daño. Incluso cuando te llenas de tantas noticias negativas, saca todo eso de tu cabeza. Lo primero que haces cuando te levantas no es, en las mañanas no es pensar en dinero, en deudas, o no es pensar en cómo vengarse de aquella persona que te hizo daño. Saca toda esa basura, entrena tu mente para pensar bien de tu esposo, piensa lo mejor de él. Entrena tu mente para pensar bien de tu esposa, para pensar bien de tus padres. Mira lo bueno, mira lo positivo. Suena como chistoso decir esto, pero a veces es como tratar de entrenar la mente para lo siguiente. Uno dice, bueno, me dejó el avión o perdí el avión, perdí el vuelo. Si no perdiste, pues a veces uno escucha decir a las personas, bueno, menos mal que me lo perdí, a lo mejor ese avión se iba a caer. Parece tonto, pero, o ridículo, pero es algo así como medio chistoso de que, piensa entonces eso. Piensa que menos mal que lo perdiste y que no te fuiste en ese avión o en ese bus o en lo que sea. O quizás no salió por ese camino, sino por otro camino, mejor te perdiste por alguna razón. Pero trato de decirte que piensa que has ido por algo bueno, pero no necesariamente por algo malo o por algo negativo. Si entrenas tu mente para que siempre las cosas estén en función de lo que dice Pablo, te sorprenderás de los resultados que puedes tener. El problema es que muchos de nosotros estamos librando la batalla en nuestra mente, pero la estamos llenando cada vez más y más de pesimismo, de victimización, de dolor, de tristeza y de malas noticias. Por eso es que él dice, Pablo dice, Quiero que pienses en lo que es digno, en lo que tiene buen nombre, en lo que tiene excelencia. Fija tus pensamientos en lo que es verdadero. Deja de mentir tanto. No engañes. No hagas trampa. Sé correcto. Sorpréndete de los beneficios mentales que tendrás y físicos saludables que tendrás. Una vez más este día, estoy tan agradecido contigo que haces parte de Inspira, de estas transmisiones online, que haces parte de Inspira a través de este canal de YouTube, que nos acompañas en nuestras redes sociales. Entonces, quiero agradecerte, quiero invitarte a que trabajes fuertemente en entrenar esa mente maestra que Dios te dio. Quizás lo que te haga falta no sean, no sé cuántas penitencias, cuántas oraciones o días de ayuno, quizás lo que te hace falta es entrenar tu mente, la mente que Dios te dio, porque tú tienes la mente de Cristo. Oremos este día. Dios, muchas gracias por habernos regalado un cerebro tan maestro, una mente tan capaz. Por favor, dirígenos para iniciar un entrenamiento a gran escala en nuestros pensamientos, para sacar todo lo oscuro, lo difícil, todo aquello que nos causa miedo, temor y traer pensamientos de paz. Libéranos de todo lo que nos ha tratado de sucumbir, de hundir, de aplastar. Libéranos de todos esos pensamientos que nos han llevado a victimizarnos, a culpar a los demás de las situaciones que vivimos. Condúcenos a un entrenamiento en nuestra mente de lo que es verdadero, de lo que es bueno, de lo que es justo, de lo que es honesto, de lo que es correcto. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado en esta transmisión. Un abrazo para todos ustedes. Y gracias por hacer parte de Inspira, por contribuir e invertir en este ministerio. Inspira, por contribuir e invertir en este ministerio. Inspira, por contribuir e invertir en este ministerio. Inspira, por contribuir e invertir en este ministerio.